Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya, te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar, yo, yo, los gemelos para ti, yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, maternidad desde el corazón, son dos cabezas de diversión, pues porque dos mejor que una son, pues porque dos mejor que una son. Habla, habla, habla. Por la mañana habrá momentos de sol, así que aproveche estos momentos porque más tarde lloverá a cántaros. Libro, pulpo, brújula, lentes para el sol. Iremos de paseo, paseo, paseo. ¡Sí! Y luego jugaremos en la playa, la playa. ¡Yo! ¡Guarda silencio, por favor! ¡Quiero escuchar el reporte del clima! ¡Sí! Pero no se preocupe, esta canción es la otra vez. Genial, ya lo escuché, que también mueve. Brincaremos y esplash. Tendremos que cancelarlo. Solo hablo conmigo. Pasaremos a Ragú. ¿Qué tienes ahí, Ragú? ¡Yo! ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Al fin logré salir de esa cosa! ¡Oh! ¡Hola! ¡Pulpo! ¿Quieres jugar? ¡Lo siento! ¡No puedo escucharte! ¡Puedes escucharme! ¡Oh! ¡Ups! ¡Tú eres igual a los otros! ¡Gritas! ¡Y gritas todo el tiempo! ¡Mejor explota tu cabeza! ¿Por qué no tratas de destaparte los oídos? Y así todos hablaremos más bajo. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Ahora puedes oírnos. Podemos hablar más bajo. ¡Ah! Quizá tengas razón. Mis pinzas me duelen cuando nado muy rápido, ¿sabes? Ayer tenía dolor de pinzas y no pude ir a mi clase de punto y bubujante. ¡Oh! ¡Yo estaba delicioso! ¿Sabes? Tuve que decir que no. Solo fui a casa y iré un poco de televisión con las anémonas. ¡Oye! ¿Ellos hablan muy fuerte? ¿Incluso más fuerte que yo? Sí. Ellos son así todo el tiempo. ¡No tiene caso hablar con ellos! ¡Nunca escuchan! Si tus amigos no escuchan, tú debes gritar más fuerte que ellos. Pero debes gritar algo muy bueno. Así como, ¿quién quiere un hueso? O, ¿vamos a jugar a lanzar? Para poder gritar muy fuerte, necesitas mucho aire. Inhala profundo. ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Hagámoslo todos! ¡Ah! 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 ¡Llámenme cuando todo haya terminado! ¡Hagámoslo! 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 Y el pulpo estaba cantando anoche, cantando y bailando. Él no sabía lo que estaba haciendo. Los tentáculos por todas partes tropezándose consigo mismo. ¡Hola! ¡Alguien quiere salir a jugar! Hay mucho ruido por aquí, ¿no? Sí, hay mucho ruido por aquí. ¿No es así? Uno no puede conversar en paz. Pero escucha, te diré algo. ¿Sabes lo que necesita ese espectáculo? Ellos necesitan... Bueno, no funcionó. Ellos solo hablan más fuerte. ¡Y más fuerte! ¡Yo tengo otra idea! ¡Amo este juego! ¿Seguro que funcionará? Podemos intentarlo. Si tus amigos ven que nos divertimos, ellos querrán unírsenos. Entonces tendrán que hablar más bajo. No puedes gritar si estás haciendo burbujas. ¡Ahí vienen! Vamos a empezar. ¿Sabes dónde están? Te diré que pensé. No puedo pensar en una mejor mascota que un Persever. Porque para ser honestos, ellos solo se quedan ahí quietos como una piedra. Y tienen toda la comida que necesitan. ¡Oigan! ¿No quieren jugar? ¡Es muy divertido! Olvidémonos del plan B. Nunca lograremos que me escuchen. ¡Guau! Quizá podemos usar esto. ¿Qué opinan? Podríamos hacer una presentación sorpresa. ¿Sí? Yo puedo tocar el violín. ¿Puedo sostenerlo con cuatro brazos diferentes? Sí. Pero ellos hablan tan fuerte que no te escucharán. ¡Oigan! ¿Qué está pasando? Díganme, 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 por favor. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Siempre lo hago. Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. Si hablamos muy bajito, sentirán curiosidad. Pero ahorita imaginarás lo que estaba arrastrando detrás de mí en la cama de arena de mar. Oigan, ¿cuál es el gran secreto? Sí, ¿qué está sucediendo? Debemos decirles lo que pasa. ¿Qué? ¿No pueden decir lo más fuerte? No. Es un secreto. Y ustedes tienen que hablar de eso en voz baja. ¡Nosotras podemos hacerlo! ¡Sí, podemos! Vamos a tener un concierto. Pero no estarán invitados si no hablan con el volumen bajo. No, Ragú. ¡Oh, Ragú! Perdón. Y luego jugaremos en la playa. ¡Oye! Era una broma. Escuchemos el reporte del tiempo. ¿Y si dicen que va a llover? En ese caso, todos saltaremos en los charcos hasta el papá no. ¡Sí! ¡Qué diversión! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.